Así que nosotros lo hacemos Fácil Yo siempre ando rulay En mi máquina andando vueltica por ahí Pa' mí no hay liga, no, no hay Con los envidiosos te le quito, bye, bye Yo siempre ando rulay En mi máquina andando vueltica por ahí Pa' mí no hay liga, no, no hay Con los envidiosos te le quito, bye, bye Ando como dice el lápiz, con tu toma de camello Pa' yo la pa' pelotero y yo con to' la prenda de hecho Cuidado si de repente te dé un yello Cuando sepa que soy millonario y no tengo sello Yo, yo soy una estrella Que en la oscuridad nadie brilla más que ella Donde quiera que yo piso dejo huellas No es peligroso, ni han puesto hasta querellas Y a mí no me importa la gente que hable Porque yo estoy claro que tengo mentilo Ni siquiera problema que vaya a los vinos Porque mientras tanto me siento tranquilo Llevando mujeres pa' tel y casino Dándole bien duro embragado de vino Que yo no le paro al maldito vecino Porque esta calle hace como la camino Yo siempre ando rulay En mi máquina andando vueltica por ahí Pa' mí no hay liga, no, no hay Con los envidiosos te le quito, bye, bye Yo siempre ando rulay En mi máquina andando vueltica por ahí Pa' mí no hay liga, no, no hay Con los envidiosos te le quito, bye, bye Yo siempre ando rulay Con un flow de bandolero Paro en la esquina siempre goceando el dinero Te quiere parecer a mí, pero Tú tengo ya, tú te encardero Yo siempre ando rulay En mi máquina andando vueltica por ahí Pa' mí no hay liga, no, no hay Con los envidiosos te le quito, bye, bye Yo siempre ando rulay En mi máquina andando vueltica por ahí Pa' mí no hay liga, no, no hay Con los envidiosos te le quito, bye, bye Yo siempre ando rulay